En Bucalpa se dieron a conocer las actividades que se desarrollarán en el marco del 14º Festival San Juan 2009. En esta edición destacan los concursos de indígenas amazónicos y la feria organizada por las regiones de Huánuco, Ancash y Ucayali. La comisión organizadora está dando énfasis a la participación de las comunidades nativas. Por ello, por primera vez se realizará un concurso de danzas típicas originarias entre las distintas etnias de Ucayali. También se realizarán competencias deportivas como motocross, motonáutica, así como fútbol entre indígenas. Para captar a los turistas se llevarán a cabo pasacalles, concursos de danzas y teatro ucayalino, los cuales tendrán premios entre 3 y 2 mil dólares para los ganadores. Así mismo, se promoverá el ritual de la ayahuasca entre todos los visitantes. Si nos unimos sector público, gobierno regional, Dirsetur, Municipalidad de Yarina, Municipalidad de Coronel Portillo y Manantay, más el sector privado, les aseguro que dentro de un año o dos años Pucalpa va a recibir más turistas nacionales y extranjeros. De eso sí les aseguro. Estas actividades se desarrollarán desde el 15 hasta el 24 de junio, día central en que la población se vuelca a las orillas del río Ucayali, bajo la creencia que si se bañan, el patrono San Juan les dará su bendición y les irá muy bien todo el año. Pucalpa se convierte en un destino turístico. Ese es nuestro objetivo. Además, otro objetivo es aumentar el arribo de nacionales y extranjeros a Pucalpa en un 30 o 40% en dos años. ¡Gracias! ¡Gracias!